Así reaccionó el país político al escándalo de la UNGRD, que estafó Schneider Pinilla. Congresistas pidieron celeridad en las investigaciones por el caso que involucra a varios funcionarios del gobierno Petro. Un escándalo de presunta corrupción envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, en Colombia, centrado en la adquisición de carros tanques para abastecer de agua a la guajina. Schneider Pinilla es funcionario de la entidad y considerado anteriormente como el brazo derecho del exdirector Olmedo López, ha implicado a congresistas, ministros y personas cercanas al presidente Gustavo Pedro en el caso, sugiriendo su participación en el controvertido negocio. Pinilla ha estafado la existencia de un supuesto flujo de 4.000 millones hacia el Congreso. Esta suma, según afirmó, se habría utilizado para facilitar la aprobación de reformas gubernamentales. El sector político reaccionó a este nuevo escándalo del gobierno denominado como la Schneider Política. Varios políticos que dieron celeridad en las investigaciones y que haya sanciones ejemplarizantes. Uno de ellos fue el senador David Luna que, señaló, El país necesita y merece conocer la verdad de manera inmediata sobre el escándalo de corrupción con los carros tanques de la guajira. Sobre todo porque si es cierto que hay servidores públicos involucrados, las reformas del presidente Pedro estarían viciadas por corrupción. Y agregó, a través de un video compartido en X, que es gravísimo el escándalo de corrupción que acaba de destapar cómo se robaron la plata del agua, de los alimentos, de los niños del departamento de la guajira. El presidente dijo que iba a luchar contra la corrupción, pero miembros de su gobierno están inmersos en ese escándalo, como también miembros del Congreso. La justicia debe ser implacable para determinar quiénes tienen responsabilidad, dijo Luna. El Centro Democrático también se pronunció y en un comunicado rechazó este hecho de corrupción que se presenta al interior del actual gobierno. Además, pidió celeridad en las investigaciones por el escándalo de los carros tanques en la guajira. Hacemos un llamado a la justicia a obrar con prontitud. En la investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados en la revista Semana. Para el partido de oposición, el gobierno debe responder ante esta denuncia que, de nuevo, tiende un manto de duda a la forma de proceder de funcionarios de la UNGRE. La corrupción es una tragedia que arrebata la confianza de los colombianos y destruye cualquier posibilidad de progreso político, económico y social. Concluyeron. De igual manera, el senador Iván Cepeda manifestó que es importante que se adelanten las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido. Sobre denuncias de corrupción que implican a funcionarios del gobierno nacional, debe haber investigación con resultados eficaces y prontos. De ser hallados responsables de sanciones ejemplares sin dilación, escribió Neckis. Por su parte, la senadora Angélica Lozano aseguró en entrevista con la EPM que el gobierno de Gustavo Petro tiene secuestrado al Partido Verde, toda vez que les impiden declararse en independencia a cambio de puestos como el de Sandra Ortiz. De hecho, el partido anunció que abrió una investigación contra el presidente del Senado, Iván Nami, por declaraciones de Schneider Pimilla. El Consejo de Control Ético de esa colectividad también investigará a la consejera presidencial para las regiones. Brutal. Tiene que haber justicia muy pronto porque no puede ser que a punta de corrupción muevan el aparato del Estado y al Congreso. Es muy grave que personas como Sandra Ortiz y el senador Iván Nami, que hacen parte del Partido Verde, enloven el nombre del partido. Aquí hemos dado una lucha fuerte contra la corrupción y nos tienen presos en una condición de gobierno. Ellos, por mantener posiciones como la de Sandra Ortiz, es que tienen secuestrado al Verde, al servicio del gobierno, lo dijo Lozano, al medio ya citado. La congresista puede estarán decir que el Partido Verde está al lado de la justicia y que caiga el que tenga que caer, con el fin de que liberen al Verde, que nos lo han rectado para ponerlo al servicio del gobierno. En el mismo sentido, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que los funcionarios implicados en este nuevo escándalo resultaron iguales o peores, billete para comprar apoyos en la campaña, para comprar apoyos para el gobierno, para comprar impunidad. Qué asqueroso manuseo de la palabra cambio. Seguido, afirmó que, la lucha contra la corrupción ha sido, es y será la causa de nuestra vida. La única que nos ha unido por encima de todo, la que ganó limpiamente el mayor respaldo de nuestra historia en las urnas y en las calles con la hashtag consulta anticorrupción y la convicción mocusiana de que no do vale. Liberen las mayorías del Verde el secuestro impuesto por la minoría petrista. Liberemos a Colombia de la corrupción. En contraposición con lo dicho por Angélica Lozano y Claudia López, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, arremitió contra el partido verde. Es gran responsable de lo que hoy pasa en Colombia. Se entregaron a Petro en la mano de Carlos Ramón González. Recibieron la Consejería para la Región, SENA, ICETEX y DNI. La gran mayoría ha sido cómplice por un tarro y mermelada. Traicionaron al país. La gran mayoría ha sido cómplice por un tarro y mermelada.